Pique, bienvenido a Fast Food and Rock. Muchas gracias. Desde que vi el primer programa con Yoshi, estuve así como yo quiero salir ahí. Pique, estamos tomando una deliciosa cerveza de barril. En este lugar hay 39 tipos. Hay 9 tipos diferentes de cerveza. O sea, si venís aquí, no te puedes terminar toda la fila sin que salgas gateando. Ok, tenemos dos platos. Pique, enfrente de uno es una hamburguesa que dice que tiene peras. Sí, esta tiene pera y una salsa especial de bruchis. Ok, bueno, probemos. Démosle, pues. Este tipo de hamburguesas que tienen a ser más gourmet, a veces creo yo que la primera mordida es muy importante respetar a lo que te quisieron presentar y no echarle salsas, no echarle extras, sino que tratar de probarla como quieren. Sí, y a mí me parece que esta está bastante, bastante bien. Sí, como decías, una pulgada de carne. Mmm. Mmm. Ok, bueno, este es el segundo plato. Es un hot dog que tiene siriracha y muy especialmente tiene un pan pretzel. A mí me encanta el pretzel. Sí, sí, es, es, es el, el amor que se le da al plato a veces es, viene desde el pan. Mmm. No es un hot dog normal, sino que, que tiene ese sabor distintivo el pretzel. Este tiene, eh, la salsa base es, es base de siriracha, no es solo la siriracha pura. Mmm. Eh, lo balancea el, el, el repollo, que es el repollo morado con crema. Mmm. Y el balance es muy bueno. Ok, tremos. Ok. Ah, no sé cómo vamos a morder este. Con cuidado. Vas, vas primero. Ajá. Mmm. Mmm. Es un. Ahora ya. Me gullo la salchicha. Mmm. La siriracha siempre es buena. Es uno de los mejores condimentos que hay afuera. Es, de hecho, miras el color así rojo, rojo, rojo. Y es el color de los chiles. Exacto. Lo mantiene, no. Esto está delicioso. Pique, tenemos acá dos hamburguesas, aunque no estoy muy seguro si esto que está acá es una hamburguesa. Se le puede llamar una hamburguesa o un, eh, un, un arma de destrucción masiva. Sí. Ve el tamaño. Esta es una hamburguesa de por sí ya enorme. Esta es la de hongos, que es tu favorita. Sí, esta es mi favorita. Y por este lado tenemos, eh. Esta no la conocía. El leviatán. Exacto. Esta es la Moby Dick de las hamburguesas. El Zulu. Ajá. De las hamburguesas. Porque tiene este gran y enorme pedazo, trozo de queso, que ha sido, ¿qué? Empanizado y frito. Casi media libra de carne y casi también la media de queso. Empanizado y derretido de dentro. Bueno, pero creo que vamos a empezar por tu favorita para... Sí. Sí, sí, para... Para, pues, si vamos a morir... Ya. Que no sea antes de probar esta. Para... Dale, vos. Dale, vos. Ok. Matate por tu propia mano mejor. Bueno. A la madre de... Ok. Aquí hay un honguito. Ese me lo voy a comer solito. Aquí hay otro. Aquí hay. Mmm. Mmm. Antes de la mordida oficial, quiero mostrar a la cámara el grosor de carne de las hamburguesas de 39 Taps and Kitchen. Es enorme. Acá sí estás recibiendo mucho por lo que pagas. A mí me parece que es muy, muy bueno. Vamos a ver. Mmm. ¿Qué tal? Y no es porque los dueños me estén viendo, que estoy diciendo... Así, así, queridos. Mmm. Hasta el momento esta es mi favorita. Muy buena. Esta hamburguesa, esta Monster, que está frente a mí, voy a describir rápidamente. Tiene pan, tomate, lechuga, una gran y enorme torta de carne, salsa. No sé qué es lo siguiente. No sé si llamarlo una cama. Eh, no. Sí, tal vez. De queso. Colchón king size de queso. Ok. Y después viene a... Mmm. Una cebolla. Una cebolla. Una cebolla y... Vegetariano. Ajá. Hay opciones vegetarianas acá. Ajá. Y, bueno, pan y pepinillo. La primera cosa es la técnica. La técnica para comer una hamburguesa de este tamaño primero es apacharla. ¿Te molesta que es la apache? Dale. ¿No? Dale. Va. Entonces... La apache por lo menos una pulgada. Vamos a ver. Ah, la gran. Bueno. Fue un gusto conocerte, Piqué. Está dulce. Es rica. A la una. A la dos. Y a las... Mmm. Está gloriosa. Está, está... Voy a hacer algo que tal vez no era lo correcto, pero... Mmm. Está deliciosa. Está deliciosa. Está deliciosa. Ok. Piqué, muchas gracias por venir. Siempre le pregunto a los invitados tres cosas que te gustaron del lugar y una que recomendarías. Número uno, variedad de cerveza de barril, que si sos fan de la cerveza, la mejor opción va a ser siempre de barril. Tienen para todos los gustos, ya sea que tengas el paladar muy amplio o más limitado, hay algo para vos. Me gusta la decoración del lugar, es muy acogedor, y también con el servicio, y de ahí las hamburguesas. La favorita mía es la de hongos. Esta, esta última que probamos, si tienen uno de esos días de mucho estrés, si tienen un hambre terrible, es decirle, entrenle, pero, pero, si requiere mucho esfuerzo. Ok, muchas gracias. Y, pero si, la de hongos es la que me gusta. Ok, amigos, Fast Food and Rock, en todas las redes sociales, nuestra página web con recomendaciones de música y de comida, y también no olvides suscribirse al canal. Piqué, salud. Salud. Hasta una próxima.